Ordena a su maldito, león y cojo. ¡Big aplausos! Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita juguetona, pismineta Has cambiado, ya no eres tan coqueta O a las flores periporosas de un altar ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido O el amor que un perro te ha fingido Oh, un vacío imposible de cenar Yo también vivo triste desde un día En que cosas de la vida me pasaron Y un surco de recuerdos me dejaron Con dolor imposible de ocultar Eso te amaba y me amaba tiernamente Más las fuerzas del vecino se opusieron Y desde entonces nuestras almas tuvieron Un vacío imposible de cenar Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita juguetona, pismineta Has cambiado, ya no eres tan coqueta O a las flores periporosas de un altar ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido O el amor que un linterato te ha fingido O un vacío imposible de cenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exalaban tus violetas Y tus lujos y tus ojos, que princesas Anhelantes te quisieran imitar Mas la vida tiene abismos insondables Hay caminos de la décima y nunca han citables Hay recuerdos del amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de cenar Gracias por ver el video Gracias por ver el video